Señoras y señores, Love Live, School Idol, Festival, cierra sus puertas, cierra sus servidores el 31 de marzo de este año. Y la verdad es que son sentimientos encontrados, porque vos decís, wow, qué mal, cierran este juego maravilloso. Y sí, es verdad, está bien y está mal a la vez. ¿Por qué está mal? Y porque te llevas un montón de recuerdos, son 10 años. Yo lo juego desde el 2018, pero igual, hay gente que lo juega desde el 2010, que salió tranquilamente. Tantas publicidades, tantas promociones con las sellos, y todo eso se va. Se va para algo mejor, vamos a hacerlo así, porque sí, el SIF 2, Miracle Wave, tiene una pintaza espectacular. O sea, no veamos el lado negativo, veamos lo positivo, tantos años jugando, está muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con la Love Hems, con los ultra raros que ya tengo, con el ranking? ¿Qué pasará? Ah, déjame decirte que todavía no sabemos. El día 2 de febrero, a las 8 de la noche, hora local de Japón, van a hacer una transmisión en vivo para hablarnos un poquito de Miracle Wave. O sea, el SIF 2, Miracle Wave. Van a estar la seiyu de Shukasa, la seiyu de Watanabeyo, Lan Shuzong y Kukutang. Era un directo que no me iba a perder ni en pedo, pero este va a tener un feeling especial. Obviamente no sabemos nada, cuando salga ese directo vamos a poder aprender un montón de cosas, o al menos que nos resolvan las dudas de muchas cosas. Así que básicamente tienen que esperar a ese video. Ahora simplemente les estoy informando esto, que a partir de justamente el día 2 de febrero al 31 de marzo, van a tener la oportunidad de transferir la data. Ojo, cuando transfieran la data a la nube directamente, a lo que sería el... ¿cómo se llama? La página del SIF. Este, ya no van a poder ingresar, a menos que lo cancelen. Así que traten de no hacerlo, traten de jugar lo más que puedan. Si dicen, no, ya no lo voy a jugar más, ya no voy a entrar más, es al dope, es al pedo, básicamente. Entonces ahí sí, transferir los datos y listo. Dale un buen cierre a tu juego. Por mi parte la verdad es que me siento muy triste porque justamente ayer hice un scouting del SIF y hoy lo cierran, hoy anuncian el cierre. Es como que, qué yeta que soy, qué salado que estoy. Y es como que... bueno, cosa que pasa. O sea, obviamente me quedan los 500 tickets para hacer scouting también. Tengo las Loveco Star, lastimosamente este año no voy a poder hacer el scouting de Watanabeo por su cumpleaños. Así que eso va a ser una espina que me va a quedar este año. Lo que sí, voy a hacer otro directo también, desde el celular, porque los emuladores no me andan por alguna razón. Haciendo esos scouting de los 500 tickets, que ya no me acuerdo. No tienen vencimiento, así que no me acuerdo cómo se llaman. Voy a tratar de llegar a las 500 Loveco Star, a las 500 Love Gems, como para hacer un último directo y dejarlo subido en el canal para que quede ahí a la posteridad de este juego. Porque como no lo pude hacer con Puchiguru Rubaraibu, bueno, quiero hacerlo con este juego. Lo que sí es como que un alma por otra, o sea, te dan el Sif 2, Dios, oye, estoy muy tonto, perdón. Fue un golpe bastante interesante, porque no es que, no esperábamos esto, o sea, sí esperábamos que cierre en algún momento, pero no antes de la salida del próximo juego. Pero bueno, está bien, es un alma por otra, es lo que vos quieras. Vamos a saber qué va a pasar con nuestro ranking, nuestras Love Gems y todo eso, así que hay que esperar al directo del día 2. Obviamente te lo dejo en la descripción para que le des la notificación para activarlo. Cuando estoy grabando esto faltan 40 horas, así que bueno. Setsuko Seiji, yo solo cagano que iré. Bueno, es... Hay que darle un cierre, en algún momento tenía que pasar. Hay que darle un cierre, en algún momento tenía que pasar.